La Universidad de Nariño, al cabo de una trayectoria institucional de 116 años, ha consolidado su misión en el ámbito regional, nacional e internacional en el sur occidente del país. De esta manera, la innovación de su infraestructura física tiene como propósito entregar un campus funcional, moderno, sostenible, incluyente y amigable con el medio ambiente, que garantiza el desarrollo profesional de la comunidad estudiantil en el marco del cumplimiento de los propósitos del alma mater. A continuación, se presentará el avance de los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución. El proyecto Bloque 1 Sector Sur de la Universidad de Nariño fue programado para ser construido en dos etapas. En su totalidad, cuenta con un área de construcción de 8.639,43 metros cuadrados. La etapa 1 tuvo como objeto la construcción del edificio 1 y cuenta con una disposición de 7 pisos, rampa y un sótano, correspondientes a un área de 6.909 metros cuadrados. La etapa 2 contempla la construcción del edificio número 2, que consta de 5 pisos. Su ejecución inicia desde el nivel 1, ya que la cimentación y el sótano se encuentran terminados. La realización del proyecto considera un área de 1.730,43 metros cuadrados y es financiado con recursos del Sistema General de Regalías. Descripción La construcción del edificio 2 del sector sur del nuevo bloque 1 comprende una estructura tipo pórticos en concreto reforzado. Las instalaciones darán funcionamiento a grupos de investigación, bienestar universitario, espacios para docentes de ciencias pecuarias, ciencias humanas, ciencias agrícolas y psicología, cuartos de voz y datos, aulas de clase y unidades sanitarias para personas de movilidad reducida. Fecha de inicio 13 de diciembre del 2019 Actualmente la obra se está llevando a cabo y tiene proyectada su fecha de finalización el 29 de marzo del 2021. Construcción Fuente de financiación Recursos CRE y Plan de fomento a la calidad Área El proyecto bloque 1 sector norte cuenta con un área total de construcción de 10.351,57 metros cuadrados. Dicha área se distribuye en dos zonas denominadas FACIEN, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales con un área de construcción de 4.775,90 metros cuadrados y FACEA, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con un área de construcción de 5.575,67 metros cuadrados financiada por Recursos CRE y Plan de fomento a la calidad El proyecto bloque 1 sector norte está constituido por unidades constructivas o bloques de cuatro pisos, más planta baja y sótano. El proyecto cuenta con espacios destinados a las oficinas de control y registro académico CARA, oficinas para facultades y programas, aulas de clase y el restaurante universitario. Los edificios se desarrollan alrededor de vacíos, espacios con iluminación directa y cenital que dan luz a las circulaciones y a las zonas que se conectan a ellas, como oficinas y salones de clase. Los materiales de acabados proponen una arquitectura austera y una calidad estética de gran amplitud. Se puede observar la clara organización espacial que representa el cumplimiento de los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana de Ambientes Escolares, NTC 4595. Los espacios fueron diseñados para aislar térmica y sonoramente los salones de clase. De esta manera, las actividades académicas se desarrollarán sin ningún tipo de distracción y en presencia de un confort ambiental y espacial. Fecha de inicio, 28 de agosto del 2020. La obra se encuentra en ejecución y tiene proyectada su fecha de finalización con adición de tiempo el día 27 de febrero de 2021. Construcción de obras de urbanismo de la Universidad de Nariño, sede Toro Bajo, Departamento de Nariño. Valor del proyecto, 6.610.228.331 pesos. Fuente de financiación, Sistema General de Regalías. El proyecto presenta un área de construcción de 859,80 metros cuadrados para intervenciones de tipo arquitectónico y 16.511,05 metros cuadrados para el desarrollo en el diseño urbano y paisajístico de las instalaciones, financiado por el Sistema General de Regalías. Descripción. Contempla el avance en espacios exteriores en pro de la rehabilitación física y ambiental del campus. Incluye la pavimentación de la vía vehicular que generará una mayor accesibilidad en conjunto a la propuesta de organización del parqueadero. La modernización de accesos peatonales, vehiculares y cerramiento exterior que le dará a la alma mater una nueva imagen, siempre pensando en la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria. La intervención del campus universitario con la construcción de obras de urbanismo se desarrollará de acuerdo con las siguientes actividades. La soleta de actividades, 1,383,00 metros cuadrados. Cerramiento exterior, 716,00 metros lineales. Rehabilitación ambiental y física, 7,124,00 metros cuadrados. Organización del parqueadero, 3,813,00 metros cuadrados. Pavimentación de vía vehicular interna, 782,86 metros lineales. Acceso peatonal principal, sede Toro Bajo, 228,60 metros cuadrados. Acceso peatonal, facultad de artes, 75,90 metros cuadrados. Acceso vehicular costado sur, 17,00 metros cuadrados. Acceso vehicular costado norte, 27,00 metros cuadrados. Fecha de inicio, 9 de noviembre de 2020. Actualmente la obra está en ejecución y tiene programada su finalización el día 9 de septiembre de 2021. Todas estas obras se están realizando en pro de la academia, la docencia e investigación y la interacción social de la Universidad de Nariño con toda la transparencia que nos caracteriza.